Carreras Están divertidas las carreras en GTA, la verdad Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 La gente es que te va a tirar a la mierda en el sitio que ya saben, que te pobre, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se lo ha hecho en 5 minutos, ¿eh? Y ya no estoy por la vuelta Hasta la próxima carrera la gano ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dando pacífico Cuatro minutos está dando a la vuelta He subido de nivel a 9 y ya hay todo Me debo todo lo del barça está renderizando todo siguiente carrera a acrobacias en la ciudad maravilla en la ciudad en la ciudad en esta voy a apostar me la voy a jugar un poquito ah no realiza la mierda te da 3 segundos papá no realiza la mierda 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 Tengo que tirar el 9 delante No lo voy a poder pillar Vaya la menos que me ha caído Son dificilísimas las caras Tienes que dar en cada curva La memoria No lo voy a hacer La memoria Tienes que ser kosmos ¡Suscríbete al canal! ¡Será el alcohol! ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! 23 visitas me pone que tengo una máquina de renderizar vídeos esto es pacífico mira, he tocado una de motos y el otro es un poco más y el otro es un poco más y el otro Gracias por ver el video 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 Bueno, Pacífico, yo estaré por la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!